Oye, Rebe, me dijiste, me dijiste desde el inicio que a ti te gusta comerte las galletas de chispas de chocolate con leche. Señor, señora, lo que vamos a hacer ahora es unas galletas de chispas de chocolate, pero las vamos a adicionar con avena. De esta manera, bueno, pues van a tener un poco de fibra. Les voy a poner también un poco de uvas pasas. Rebe, lo que necesito ahora es que me ayudes. Los ingredientes que tengo en el tazón fue mantequilla y azúcar. Ok. Ok, acrame la mantequilla, le vamos a agregar el huevo, viene para adentro y vamos a permitir que se vaya mezclando mantequilla, huevo y el azúcar. Ok, una vez que se mezcla y que comienza a cambiar justamente el color como ahora está sucediendo. ¿Quieres que te ayude? Sí, va mi Rebe. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el resto de los ingredientes poco a poco. Ok. Esto es importante. Por ahí le vamos a poner un toquecito de leche. Ok. Que va a ayudar a que se vaya soltando un poco más. A esta misma velocidad. A esa misma velocidad, no le voy a poner de más. Se va mezclando perfectamente bien. La receta, no se preocupe, no tiene que anotarla ahora. Saque su teléfono, escanea el código QR y ahí le va a aparecer esta y todas las recetas que hacemos aquí en hoy día. Siguiente paso, esto es muy simple, lo vas a dejar de batir una vez que se ha incorporado todos esos ingredientes. Este es el momento adecuado. Paramos, dejamos de batir y entonces le vamos a agregar los secos, que en este caso es la harina. Estoy utilizando harina de trigo, te puse aquí un plato para poder descansar la batidora. Y con una espátula, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir mezclando. Te ayudo, ¿vale? Vale. Mientras tú lo vas a mezclar, Rebe. Esto es fácil. Esto es parte de lo que vamos a estar viendo en Top Chef, mi querida Rebe. Lo que vamos a estar viendo es a personas que usted a lo mejor conoce por sus otras trayectorias, porque hay cantantes, hay actores, hay influencers, que van a estar cocinando y que se van a enfrentar, sin duda, a situaciones bastante, bastante complicadas. Estresantes, ¿no? Sí. Y le voy a poner ahora la avena, le voy a poner un poco de nueces, nueces tostadas y picadas. Ok. Le vamos a poner las chispas de chocolate, porque justamente hoy es el día de las galletas con chispas de chocolate, viene para adentro. Y a mí me encanta, ¿sabes qué? Las uvas pasas. Así que le voy a agregar un poco de uvas pasas, vienen para adentro, la masa se va apretando justo. Eso es lo que está pasando. Ay, ya se me cuesta trabajo, estoy haciendo brazo. Si quieres de abajo para arriba, es un poquitito más fácil. Y por último, y este es opcional, le pueden agregar un poquitito de esencia de vainilla. La masa queda perfectamente lista. Si quieren llevarla al refrigerador, la pueden llevar al refrigerador. Hay a quien le gusta envolverla en papel aluminio rebe. Eso porque así lo veo mucho. ¿Sabes qué? Porque la metes al congelador y entonces justo antes de hornear, la sacas cortas en rodajas y la llevas para allá. La masa, si la llevas al refrigerador, se va a tornar un poco más firme. Esto es justamente porque la mantequilla comienza a solidificarse. Queda como esto. Lo único que hago es que lo pongo en una charola. La charola tiene un poco de papel encerado. Ok. Separadas, porque le pusimos polvo para hornear. Separadas, una de la otra, porque van a crecer un poquitito. Lo único que yo hago es que con la palma de la mano, la aprieto directamente hacia abajo, aprieto hacia abajo y me quedan casi, casi que del mismo tamaño. De aquí me las llevo directo y sin escalas, mi querida Rebe. 360 grados Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. Y nos quedan unas galletas que quedan suavecitas, suavecitas por dentro. Y que a mí me gustaría, tú me dijiste que te gusta chopearlas con leche. Sí. A mí sabes, bueno, primero les muestro. Suaves por adentro, muy humectadas. Y a mí me gusta chopearlas, pero con chocolate fundido, que es lo que tengo acá. Si a usted se le antojó, déjenoslo saber a través de redes sociales.